De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu todo el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria Caminando, caminando, caminando en el Señor Eso es lo importante Seguir sus pasos, seguir esa luz que nos alumbra Para que tú y yo también podamos ser luz para los demás Y hoy día es un día bien especial también Porque es el día de la Virgen del Rosario Esa escalera para subir al cielo Esa escalera que la Mamita Virgen nos pone Para que meditando toda la vida de Jesús Porque cada misterio es una parte de la vida del Señor Los misterios gozosos El gozo cuando anuncian que Jesús viene Los misterios dolorosos Toda su pasión Los misterios luminosos Toda la vida pública Sus enseñanzas Y los misterios gloriosos Es el triunfo, la resurrección Así que acostumbrémonos a rezar el Rosario con la Mamita Virgen Que es el mejor homenaje que le podemos hacer al amado Señor ¿Ya? Y hoy día en una historia vamos a ver qué es lo que es el cielo Y qué es lo que es el infierno Vamos a ver cómo nos gustaría que esa escalerita nos llevara al cielo Y bueno, como siempre La palabra de Dios Le decimos Señor Aquí estamos Abre nuestro corazón Para que tu palabra sea la vida en nosotros Y hoy día seguimos con el Salmo 37 Y mira lo que nos dice en el 3 al 5 Y nos dice lo siguiente Confía en el Señor y haz el bien Habita en la tierra y mantente fiel Que el Señor sea tu deleite Y Él te dará lo que desea tu corazón Encomienda al Señor tu camino Confía en Él y Él actuará Palabra del Señor Palabra de Dios El Señor mismo te está diciendo acá Dios en el Antiguo Testamento Ya decía confía en el Señor y haz el bien Nada más que hiciéramos solo eso Cómo sería tu vida y la de los demás Confiando en el Señor Yo confío que el Señor está Me salva y yo hago el bien A los demás No murmurando No pelando Que el Señor sea tu deleite O sea que el Señor te deleite Que no necesites nada más No necesites andar buscando la tele La comedia El trago El trago El cigarro No El Señor es tu deleite Y no vas a necesitar nada más Haz la prueba Haz la prueba Y verás que es así Y dice Encomienda al Señor tu camino Confía en Él Y Él actuará Pero confía Entero No con el ártico Que sí Señor Pero Sin pero Para que Él pueda actuar Sí Veamos Y veamos Esto que Él creo que nos puede ayudar A hacer Mucho, mucho en nuestra vida Una persona Que era muy santa Va a donde el Señor Y le pregunta Señor Yo quisiera saber Cómo es el cielo Y cómo es el infierno Y el Señor me dice Ven, vamos Y abre una puerta Y el hombre mira Que hay un tremendo cuarto Una gran mesa redonda Donde hay una gran olla Con un guisado exquisito Con un dolor delicioso Y la gente está sentada alrededor Pero estaba muy delgada Enferma Y parecían hambrientos Y enojados Y cada uno de ellos Tenía una cuchara en su mano El hombre se estremeció Y le pregunta Señor ¿Y esto qué es? Y Él le dice Este es el infierno Después Va Señor Y le abre la otra puerta Donde había exactamente La misma escena Una mesa redonda Grande Con el mismo asado apetitoso Pero con una diferencia La gente estaba Feliz Contenta Alegre Y llena de gozo Y cada uno tenía La cuchara en su mano Pero Alimentaba al que estaba al frente Y el del frente Lo alimentaba a él ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta De que no podían comer Solo Y ahí le dice El Señor Aquí está el cielo ¿Cuál era la diferencia? Lo mismo Pero en el infierno Todo se egoísta Yo tengo mi cuchara No puedo comer Si no como yo Tú tampoco comes En el cielo En el cielo Alimentarme a mí Que clama a ti De a poco ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tus heridas? ¿De a poco me muestraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los sentidos? Y al fin yo comentí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas ¿De a poco me muestraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los sentidos? Y al fin yo descubrí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas